El ordenamiento del arbolado urbano es algo que escasea en la generalidad de los municipios de las ciudades de la provincia y del país, te diría yo. Son muy pocos los porcentajes de municipios que tienen una planificación y una ordenación del arbolado urbano. Bueno, a raíz de esta inquietud del intendente del municipio, que nos hace llegar al INTA, nos solicita la elaboración de un plan. Un plan es algo muy abarcativo del manejo del arbolado urbano. ¿Qué es el arbolado urbano? Todo lo que está afuera de la casa de la gente, todo lo que está en la vereda, todo lo que está en los parques, todo lo que está en el ferrocarril, en el río, en las reservas, cercano a la ruta. En fin, todo eso es el arbolado público o urbano. Entonces, bueno, se nos pide la parte técnica de esta planificación, hay metodologías para hacerlo, hay especialistas en estas cuestiones. Entonces, bueno, llevó presentarle esta hoja de ruta que es el plan a la municipalidad, llevó mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio y gracias a Dios ya estamos comenzando a implementar. ¿Cómo lo estamos comenzando a implementar? Bueno, trazando una línea de base, que es decir, que tenemos dentro de ese arbolado urbano en las veredas, el arbolado urbano de alineación, que es el que está en el frente del vecino, en nuestras veredas. Por ahora no vamos a andar censando lo que está en las reservas, en las plazas, sino por ahora arrancamos con lo que está en la vereda de los vecinos. Bueno, es un censo que lleva un trabajo importante, que requiere de mucha gente, medianamente capacitada, responsable y eso es lo que estamos por largar ahora. Bien, esto se hace con voluntarios y aparte a través de una aplicación. Exactamente, exactamente. Una aplicación que ha desarrollado la provincia de Córdoba y que se la está brindando a los municipios para que hagan esta tarea y bueno, la vamos a aprovechar. Nos parece una herramienta muy importante que tiene sus falencias o sus errores, pero hay que echarla a andar para saber a dónde están estas falencias y nos parece una herramienta muy importante para reemplazar las planillas y para lo que es la modernización, la adaptación del vecino a lo moderno y del municipio a lo moderno y aprovechar estas herramientas. Para generar esto, por ejemplo, una geolocalización de cada árbol. Claro, eso es una de las ventajas que te da, que automáticamente se descarga en una base de datos y geoposiciona cada árbol, que puede llegar a tener algún error, pero geoposiciona bastante bien el árbol. Entonces, después, todo lo que venga después, todo el manejo que venga después a partir de esto y de la evaluación que se haga de esto, se puede identificar el árbol, el vecino que tiene el árbol. Entonces, bueno, es un trabajo muy participativo, ¿no? Que tiene muy en cuenta el vecino. ¿Hay antecedentes de esto en la provincia de Córdoba? Con esta aplicación yo estuve averiguando y hay algunos muy incipientes, ¿no? Pero ninguno muy avanzado. Entonces, yo creo que estaríamos siendo de los primeros que lo van a implementar fuertemente a esta aplicación. ¿Cuándo creen que van a terminar este relevamiento? Como esto es un trabajo participativo, la idea es en diciembre realizar el relevamiento. Si todo marcha sobre ruedas, si no hay ningún inconveniente, la idea es que entre este grupo de 25 personas realizar el relevamiento de toda la ciudad durante el mes de diciembre. Para después ya en el 2023 comenzar a analizar los datos y poder presentarlos y que se tomen medidas en consecuencia de ese relevamiento.